Hola amigos, ¿cómo están? Hoy quiero mostrarles en este pequeño video un sencillo error gráfico que capté el otro día mientras jugaba el excelentísimo juego de Ratchet y Clank para PlayStation 4. El error gráfico como tal es bastante sencillo y disculpen si el video en el que se muestra el error gráfico en cuestiones un poco corto, eso es porque no estaba muy seguro si en verdad había activado la función de grabado en el PlayStation 4. Pero debo admitir que me ha costado un poco aprenderlo a pesar de que realmente no es nada difícil de aprenderse, nada más tienes que presionar el botón de Share dos veces rápidamente. Debería ser una vez si me lo preguntan, pero no, cuando lo presionas una vez lo único que haces es tomar una foto. Y sí, yo preferiría que esa fuera la opción secundaria en vez de la principal, la de tomar foto porque la gente en verdad hace eso, yo realmente no creo que nunca tomé una foto, pero en fin, aquí está el error gráfico en cuestión. Esto ocurre en el nivel de, vaya, se me olvidó el nombre, pero es en el nivel donde uno se encuentra con Skip McMarx, el famoso patinador de holodeslizadores. Sí, que en este remake nos dicen que esta parte del nivel es una fábrica, no, una tienda, una tienda enorme que se está construyendo, una tienda de Skip, de Skip McMarx. Buen toque me pareció ese, un buen toque. Bueno, más adelante en este nivel uno consigue un arma o un objeto más bien, que es el de, si mal no lo recuerdo, es el que te permite succionar toda el agua de un lugar para luego transportarla a otro lugar. Bueno, en esa sección, en esa parte hay mucha agua y Ratchet se lanzó al agua. Y esta es la parte curiosa, cuando salió del agua, las burbujas seguían sobre él. Ratchet pareciera que estaba bajo el agua, pero no es así, está aquí en tierra firme. ¿Qué está pasando? ¿Acaso la personalidad de Ratchet es tan imantadora que literalmente el agua se le queda pegada y todo a su alrededor? No, es solo un sencillísimo error gráfico. De hecho, creo que después de la grabación avancé como dos pasos y me caí. Y cuando reviví ya no tenía las burbujas, así que hasta ahí llegó el error gráfico. Fue algo de una sola vez, es una pequeñez. Pero bueno, aquí está, lo grabé y se los quise enseñar. Tengo muchos otros errores gráficos que son mucho más impresionantes en otros juegos. En otros juegos, en Ratchet y Clank solamente tengo este hasta ahora. Y sí, en los próximos días a lo mejor hago los otros videos sobre esos otros errores gráficos de los que les estoy mencionando. Hasta entonces, yo soy Marco, me despido.